Ahora, después de comerciales, vamos a hablar de qué nos une a las mujeres. ¿Ah? ¿Qué nos hace que tengamos que formar pareja? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a comerciales. ¿Sabe usted que el viernes es el día de más buena onda de toda la semana? Véalo. Ahora vamos. Porque todos los viernes, Crema Nestlé sortea 7 microondas para premiar a todos los que agarraron la onda y mandaron dos etiquetas con su nombre. Ruth y dirección a Clasificador 880 Santiago. Póngase en onda usted también y mande sus etiquetas de Crema Nestlé. ¿Saben por qué Dos Álamos es el queso de los expertos? Los Álamos es mucho más queso. Leche ideal de todas maneras. Leche ideal de todas maneras. Ahora, en su nuevo tamaño. Ideal para su Nescafé. Ideal de todas maneras. ¿Está usted realmente satisfecha con su detergente? ¿Ha comprobado que hay manchas que no desaparecen ni aún después del lavado? Bien, no se preocupe. Desde hoy hay un nuevo poder que dejará toda su ropa totalmente libre de manchas y olores. Ella todavía no lo sabe. Fíjese en su cara. Pero eso se acabó con el nuevo Drive y Drivematic. Sí, porque Drive y Drivematic es el único que ha incorporado dos tipos de biosolves en su fórmula. Los biosolves azules, especialistas en eliminar manchas como pasto, fruta o sangre. Y los verdes, contra manchas como aceite, mantequilla o chocolate. Permitiéndole obtener desde ahora una limpieza total sin manchas ni olores residuales. Nuevo Drive y Drivematic. Insuperable contra manchas y olores. No compre saldos. Venga una verdadera liquidación de la colección Otoño-Invierno en otra dimensión ITES. Entonces, para ver si así, o así, con precios así, descuentos de hasta un 50%. Venga a otra dimensión ITES, donde usted elige su vestuario, la forma de pago y olvídese de los saldos. Otra dimensión ITES. Gente que facilita su vida y gane en el espectacular sorteo de dos Peugeot 205.0 kilómetro. Era tan fácil ponerse de acuerdo. Es tener un punto de vista donde apoyarse. Bueno, nosotros le vamos a pedir a usted que nos espere dos minutos. Dos minutos y volvemos para analizar este tema que nos preocupa a todos. Y en eso estoy con el diputado Alberto Espina. Aquí no se trata de sacar dividendos políticos. Se trata de protegernos contra la delincuencia. Ya volvemos. ¡Acción! Ya. Ya viene la extraordinaria promoción de... ¡Ay, se me fue la onda! ¡Corten! ¡Acción! ¡Ah, ya! Crema Nestlé regala... ¿Qué regala? ¡No! ¡Acción! Ah, mande dos etiquetas a clasificador 880 Santiago y podrá ganar... ¿Qué onda? ¡Eso! ¡Un microondas! Crema Nestlé regala un microondas a Samsung todos los días. Entre en Onda Microondas con Crema Nestlé y prepare los más ricos platos en un 2x3. ¡Ah, y que no se le vaya la onda! Todo mejora con crema Nestlé. Entre en la onda de la limpieza Scotch-Brite con el nuevo paño esponja multiuso. Lo limpia todo, lo absorbe todo. Reconózcalo por su atractivo diseño. Así no se podrá equivocar. Nuevo paño esponja Scotch-Brite. Hoy en día, muchos dicen ser 100% naturales. Pero, ¿cómo saber quién dice la verdad? Y damos la opinión a un verdadero experto. La naturaleza no admite engaños. Usted tampoco lo haga. Nuevo Néctar Andina Diet. El primer Néctar Diet 100% natural. Bueno, lo vamos a... Estábamos escuchando lo que decían nuestros invitados y nuestros panelistas. Muchas gracias al señor Billy Ball. Muchas gracias a Alberto, que le sigue yendo muy bien con este proyecto. Y que los medios de comunicación, como dice, apoyen la buena iniciativa. Le hago un aplauso a nuestros invitados. Ya volvemos nosotros. Vamos a comerciales y a ver. ¿Saben por qué Dos Álamos es el queso de los expertos? ¡Sí! Los Álamos es mucho más que eso. ¡Sí! 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 Mi amor, ¿por qué no mete la corbata al plato? ¿Qué? Exquisitas corbatitas Parma. Ah, pero con mucho gusto. Las únicas corbatitas que es de buen gusto meter al plato. Parma. Mucho gusto, poco gasto. Oye. Oye, ¿te has fijado? ¡Qué bueno está el programa! ¿Te has visto incordialmente? ¡Yo siempre lo veo, hombre! Tenemos saludos también en nuestro programa. Gracias. ¡Gordialmente! 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 Cremas Machi. Algo especial todos los días. Elimine la suciedad sin que su ropa quede áspera. Cámbiese a Brisa 3, el único detergente con suavizante. Su moderna fórmula arranca la suciedad, ya que sus exclusivas partículas desenredan las fibras, permitiendo una limpieza realmente profunda. Con Brisa 3, ropa más limpia, perfumada y más suave. Brisa 3. Limpia, suaviza y perfuma todo de una vez. Maggi presentó... Maggi presentó... Cordialmente. Transmite RTU, Red de Televisión Universidad de Chile. ...y su canal familiar. ¡Gordialmente! ¡Gordialmente! De horas y 32 minutos, revisemos lo más importante ocurrido en Chile y el mundo en el transcurso de estas horas del día miércoles. Dos carabineros resultaron heridos al ser emboscado un radiopatrulla en la esquina de Eduardo Mate con Franklin. Los asaltantes, dos o tres sujetos, huyeron del lugar en el que, en estos momentos, en los cuales se realiza un intenso operativo. Vamos a conocer ahora otras noticias nacionales de interés ocurridas en las últimas horas. Gracias.